Este lunes en Con los Famosos Sí quiero conocer mi país y lo estoy haciendo pero no con ánimo de candidatura presidencial ni nada que ver Más que el MRM, más que el PND ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Sí, pero bien, pero bien A pocos meses de haber nacido el partido Una entrevista con el diputado Omar Fernández Este lunes, Con los Famosos, a las 3 de la tarde En Color Visión Siempre lo mejor